Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores. El más reciente incidente de robo de combustibles en el país ocurrió en el municipio de Acajate, en Puebla, donde una explosión originada en una toma ilegal interrumpió el tránsito de la carretera Puebla-Córdoba en ambos sentidos. Otra tragedia derivada de la acción de los grupos criminales que se dedican a estas acciones cobró la vida de 10 personas, entre ellos cuatro militares, al tratar de asegurar una toma clandestina y ser recibidos a balazos por los delincuentes. No hay forma de reparar ese daño o compensar a las víctimas de estos acontecimientos. No podemos permitir que ocurra una desgracia más debido a las tomas clandestinas de combustibles. El incremento del robo de combustible en nuestro país es exorbitante. Tan sólo basta mencionar que durante el año 2010, Pemex detectó 691 tomas clandestinas y que para el 2016 la cifra fue de 6 mil 873. Según los datos proporcionados por Petróleos Mexicanos, el daño financiero originado por tomas clandestinas en 22 entidades federativas durante el año 2016 fue de casi mil millones de pesos. La lista desde el año pasado está encabezada por Puebla, seguida por Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz y el Estado de México. El Estado mexicano no ha sabido poner fin a este tipo de acciones, que no sólo ocasionan un daño al patrimonio nacional, sino que también han puesto en peligro la vida de miles de personas y de comunidades enteras como en esta ocasión. En Nueva Alianza tenemos como compromiso dotar al Estado de las herramientas jurídicas necesarias para acabar con el robo de combustible. Lamentablemente la delincuencia ha rebasado a la autoridad, como en este caso ha acontecido. Hemos buscado desde este grupo parlamentario aumentar las penas para que este tipo de acciones se terminen, pero también consideramos que es preciso ser más eficaces en el combate a este tipo de acciones. Para Nueva Alianza seremos siempre partícipes de todas las medidas que se requieran para acabar con este robo en el país. Sin embargo, entendemos que para lograr estos objetivos es imprescindible una eficaz coordinación de todos los órdenes de gobierno, así como de la misma participación de la ciudadanía como hasta este momento ha sido. Confiamos y consideramos que la unidad es nuestra fuerza para luchar con este crimen. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.